Hola, bienvenidos a este tercer capítulo del podcast de Salvando vidas. Este capítulo se llama Brindemos ayuda con poco presupuesto. Mi nombre es Arranza Trelles y empecemos con este podcast. Bueno, para iniciar, ¿por qué es que existen tantas mascotas en la calle? Las razones son muchas, pero las principales causas que han llevado a que haya tantos perros y gatos callejeros es el abandono. Siete de cada diez animales de compañía adquiridos como obsequios de Navidad, Día del Amor y la Amistad o cumpleaños terminan en las calles antes de llegar al año de vida. Otros aspectos que influyen son la venta ilegal, donde muchas veces cuando no los logran vender de cachorros, son abandonados o también cuando no son de raza. Mucha gente cuando ve animales en la calle siente lástima por ellos, pero eso es todo. Sentir compasión por ellos es importante, pero si eso es lo único que va a pasar, el animal va a seguir en las mismas condiciones, que tengas pena o no. Por eso todos podemos ayudar con muy poco, con diversas cosas muy aparte de brindar el apoyo monetario. La iniciativa de dejar comida y agua en recipientes fuera de casa o en algunos postes. Es una de las muchas iniciativas que podemos implementar en nuestro día a día. Son tantas formas de ayudar, pero lamentablemente la mayoría de las personas no las conoce. Por eso se habla sobre las iniciativas que podemos tener para poder salvar las vidas de los animales callejeros. Algunos son dejar bebederos y comida fuera de casa, unirse a grupos de voluntariado, promover ferias de adopción, realizar colectas para recibir donativos, realizar campañas gratuitas de vacuación, esterilización y baños, la adopción. También podemos ayudar compartiendo en las redes sociales. Cuando veas a un animalito en la calle, también podríamos contactar con algún refugio para poder tener la ayuda necesaria. Aquí les presentamos tres ideas dirigidas a recaudar fondos para organizaciones viníficas de animales. Como primera idea tenemos organizar un evento de recaudación de fondos con tus vecinos. Esto consiste en hacer un baño peruno o gatuno de una manera divertida. Invita a tus vecinos a que lleguen a sus mascotas a un punto céntrico. Puede ser un parque cercano a la zona, el usuario que estaría organizando esto debería instalar una piscina inflable para que se pueda llegar a realizarlo. Pide ayuda a un amigo conocido, experto en cuidado del pelaje perrudo o algún veterinario que pueda dar su tiempo en cambio de publicidad. Pide a tus vecinos que hagan una donación a tu compañía. Como segunda idea tenemos patrocina una fiesta con creaciones artísticas de temática animal. Cuanto más original sea el evento, mejor. Pide a tus participantes que creen o donen una obra de arte relacionada con animales o mascotas para tu causa. Incorpora arte a tu compañía y vende creaciones y vende creaciones artísticas para mostrar el arte de temática animal que has recopilado. Conviértelo en un evento divertido con comida, bebidas y música. Brinda a los seguidores en línea la oportunidad de comprar una obra de arte y generar expectativas entre los asistentes. En persona mediante la publicación en línea de fotos de cada obra. Como tercera idea tenemos darle las ideas tradicionales de recaudación de fondos en un giro temático. ¿A qué me refiero con esto? Cambiar una temática tradicional de recaudación de fondos con una doña temática animal. Esto podría ser como en el verano si uno quiere poner su puesto de limonada le podríamos poner como nombre limón gatadas. O si fuera en invierno podemos fusionar la palabra perro con chocolate caliente que vendría a ser perro choco caliente. Estas son algunas ideas. Otras cosas por las cuales estos animalitos pasan por estar en las calles es el maltrato. El cual podemos evitarlo con estas siete acciones. La primera es tener una compañía responsable. Al igual que los animales se encuentran ahí para nuestra compañía. Nosotros debemos estar ahí para ellos. Y una manera de hacerlo es conociendo y satisfaciendo sus necesidades. Esto quiere decir que te debes dar la oportunidad de brindarle experiencias positivas que mejoren su bienestar. Segundo punto. Es un ejemplo de bondad con otras mascotas. Si tienes la posibilidad de cuidar una mascota que ha sufrido abandono. Lamentablemente muchas de ellas son abandonadas en refugios por diversas razones. Sus hogares de acogida ayudan a estos animales a recuperarse. Y los preparan para mudarse a un nuevo hogar permanente. En el punto tres tenemos no te conviertas en un testigo del maltrato. Haz lo que puedas para evitar que alguien maltrate a un animal. Pero sé sensato y no te pongas en peligro. Ya que no sabemos los límites de otras personas. Si es necesario buscar ayuda de autoridades y vecinos. Como cuarto punto tenemos lidera con el ejemplo. Da un buen ejemplo con los animales. Muestra a los niños, niñas y a tu comunidad. Cómo tratar a los animales con amor y consideración. Ayúdalos a crecer para convertirse en la próxima generación de defensores de animales. Como quinto punto tenemos los animales y la violencia doméstica. Ten en cuenta que en muchas ocasiones el descuido de los animales puede estar estrechamente relacionado con la violencia doméstica. Al informar tus sospechas también puedes estar ayudando tanto al animal como a la familia en cuestión. Con punto seis tenemos pasa la voz. Ayuda a las personas a comprender que puedes intervenir en situaciones en las que se descuida o incluso se atormenta a los animales. Los animales tienen derecho a vivir sin miedo ni dolor. Nosotros tenemos la responsabilidad de intervenir si no se respetan sus derechos. Como séptimo punto tenemos. Alza la voz para difundir acciones para prevenir el maestrato animal. Esto consiste en compartir, difundir información, denunciar, sensibilizar o unirse a un grupo. U organización que trabaje en promover los derechos de los animales. Es otra forma en la que puedes impulsar acciones de prevención. Y bueno, para ir cerrando el podcast del día de hoy, tenemos algunas recomendaciones. Las efectivas sobre el cuidado con poco presupuesto. La mejor comida económica y saludable para los perritos. Campañas de vacuna. Económicas. Y postas como Oasis. Posta veterinaria. Que brinda precios cómodos al público. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo video.